Andale ahí, ahí está, ahí está. Y luego le tomas un al cielo porque le voy a poner este... La palma, la palma se ve como si estuviera en la placa. El cielo fue la gloria. Apaguen al bebé. Apaguen al bebé. Apaguen. Apaguen al bebé. Apaguen al bebé. Apaguen al bebé. Gracias.